Santa Sede, la oración del Papa Francisco a San José en el Día del Trabajo. El Papa Francisco dedicó una breve oración a San José Obrero el 1 de mayo a través de su cuenta de Twitter, en la que pidió al santo custodio que los jóvenes tengan la capacidad de soñar. En su cuenta de Twitter el santo padre escribió, San José pide al Señor para los jóvenes la capacidad de soñar y arriesgar por las cosas grandes que Dios sueña para nosotros. El pontífice ha mostrado siempre su predilección por los jóvenes y en muchas ocasiones los ha alentado a no dejarse robar la esperanza, a tener memoria del pasado a través del diálogo con los abuelos y a no convertirse en jóvenes museo o en jóvenes sofá, que parecen ya estar jubilados a muy corta edad. De hecho, en sus intenciones de oración en el mes de abril de 2017, que acaba de concluir, el pontífice pidió rezar especialmente por los jóvenes. A ellos los alentó a no dejar que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes los jóvenes son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor, dijo el papa.